La Organización Panamericana de la Salud despejó algunas dudas sobre la eficacia de las vacunas contra el COVID-19 y su protección. Afirman que estas han aportado a la reducción de casos graves y muertes en el mundo. Cualquier vacuna que va a usarse en el mundo, en este caso específicamente para COVID-19, pero para cualquier vacuna que se usa en el mundo, tiene que pasar por todo un proceso de investigación y de verificación de la seguridad en su uso y que tenga una efectividad de protección. Llevamos, como bien mencionas, cerca de ocho meses usando vacunas. Tenemos una gran cantidad de personas vacunadas en el mundo y eso ha tenido un impacto muy importante en la reducción de los casos graves y muertes, principalmente en personas adultas mayores, en personas con comorbilidad, y también ha tenido un impacto muy fuerte en la reducción de casos en trabajadores de la salud que se encuentran en primera línea. Entonces, las vacunas han mostrado ser efectivas y ser seguras y proteger con el objetivo para lo que estaban siendo diseñadas. Disminuir los casos graves, disminuir la hospitalización por esta enfermedad y disminuir las muertes por esta enfermedad. Pero también hay que considerar dos cosas. Primero, si hoy me puse la vacuna, no quiere decir que hoy en la noche ya estoy protegido por la inmunidad que me da esta vacuna. Generalmente, de que uno se aplica una dosis de vacuna, los niveles de anticuerpos y de protección por esa vacuna aparecen alrededor de 15 días después de que se aplicó la vacuna. Y en aquellas vacunas que son de dos dosis, justo son de dos dosis y alcanzan su mayor nivel de protección después de la segunda dosis. También aseguran que las diferentes vacunas aprobadas por el organismo son eficaces ante las distintas variantes del COVID-19. Sí, las vacunas siguen siendo efectivas contra las variantes y específicamente contra la variante Delta. Es importante resaltar, como lo especificaba el doctor Ruiz, las dos dosis de vacunas son necesarias para lograr la inmunidad y fundamentalmente protegen contra la forma más severa de la enfermedad, contra la hospitalización y contra la muerte. Entonces, con los estudios que se llevan hasta el momento, las vacunas son efectivas contra las variantes. Lo que se ha visto en países que tienen alta cobertura de vacunación es que son las personas que no han recibido la vacuna. Como muy bien lo explicaba el doctor Ruiz, son estas personas las que no han recibido una dosis o no han recibido ninguna, las que están llegando a las unidades de cuidado intensivo, las que están llegando a los hospitales. Nuevamente, es importante recibir la pauta completa, las dos dosis o las tres dosis necesarias en algunas vacunas para Noticias 12, Gabriela Solórzano.